El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México tiene una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, con el que aborda el tema migratorio de manera estructural. Estamos llevando a cabo conversaciones y queremos tener un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para que haya inversión, hay un compromiso de inversión de alrededor de 10 mil millones de dólares que incluye a países de Centroamérica y a nuestro país. Eso nos importa mucho y pensamos que eso es atender el fenómeno en lo estructural, atendiendo las causas que han llevado a muchos mexicanos a abandonar nuestro país. Convertir el sueño de que los mexicanos puedan trabajar y ser felices donde nacieron, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. En conferencia matutina este 28 de febrero, el titular del Ejecutivo reconoció el trabajo de los mexicanos en el país del norte. Tenemos que actuar con prudencia, cuidar mucho nuestra relación con Estados Unidos y creo yo que las autoridades de Estados Unidos saben lo que significan los mexicanos en todo sentido. Es una fuerza productiva de primera para la economía de Estados Unidos. Estamos hablando de los mejores trabajadores del mundo. Esos son nuestros paisanos. Asimismo, resaltó el papel que tendrá el gobierno en apoyo a los migrantes. El apoyo del gobierno de la República a nuestros paisanos migrantes, los que por necesidad se han trasladado y viven en Estados Unidos, trabajan y son ciudadanos mexicanos ejemplares. Lo que han hecho en beneficio de ellos mismos, también envían a México, a sus familiares, recursos económicos, remesas de más de 30 mil millones de dólares al año. Ese dinero es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país, es un apoyo fundamental para la economía, sobre todo para la economía popular. Queremos que la migración se pueda aminorar con desarrollo, que la migración sea optativa, opcional, no forzada. Respecto a dicho plan, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, detalló que el objetivo es, a través de 10 acciones, fortalecer a los consulados de México en Estados Unidos, para que se garanticen los derechos plenos de los 24 millones de conacionales que viven y trabajan por necesidad en ese país. Vamos a una nueva visión centrada en los derechos del migrante. Nos decía el señor presidente, tenemos que ser los defensores más eficaces de los migrantes en Estados Unidos, ese es el objetivo al que queremos llegar. La integridad de las personas, sus derechos, va a participar todo el gobierno federal y vamos a invitar a los gobiernos estatales y a las ciudades, vamos a invitar a las ciudades como Los Ángeles y todas las que, Chicago, Nueva York y así mismo lo haremos en el caso de México. Entonces, es una estrategia no de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino de todo el gobierno federal. Tenemos que hacer una promoción muy activa de la identidad cultural mexicana en nuestras comunidades. Necesitamos tener un impulso y una narrativa que culturalmente dispute el espacio. Nuevos mecanismos financieros para la participación de la comunidad migrante en los grandes proyectos de desarrollo del gobierno de México. Solo decir, el principal inversionista extranjero en México es nuestra comunidad en Estados Unidos. Son más de 30 mil millones de dólares. Necesitamos empoderar a la comunidad mexicana y México norteamericana mediante el reconocimiento y promoción de sus contribuciones que son muy significativas. Queremos, como ya dije, defender la civilización mexicana, nuestra lengua, la cultura. Finalmente, el mandatario adelantó que el 8 de marzo presentará el Plan de Atención, Apoyo y Protección a Mujeres. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!